Me decimos más del Palacios, voy a hacer 1.15.2 Marra de 15, disco de 10 kilos Disco de 5 kilos Disco de 1.25, 2.5 y 5 kilos Disco de 10 kilos, disco de 5, 1.25, 2.5 y 5 kilos Disco de 1.25, 2.5, 2.5, 1.25, 2.5, 1.25, 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 3, 2, 1, va. 2, 3, 2, 1, va. 1, 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 2, 1, va. 2, 1, va. 3 pull ups. Dos, Maffer, 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 no empieces de vuelta así, dale, dos, ya, Maffer, de a una, de a una, de a una, Maffer, 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 dale, queda una, ya, queda una y a la barra y chau, listo, Maffer, 50 segundos, ya agarraste la barra, Maffer, no hay pausa, entendés que no hay pausa, Maffer, ya, tengo que arrancar como estés, tienes que arrancar, ya, Maffer, 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 levanté esa barra, uno, rápido, ahora dale velocidad, después vemos que hacemos, dos, tres, seguí, cuatro, cinco, no dejas la barra, morí acá de última, después vemos que hacemos, dale, dos más, una más, arriba, 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 ok, Maffer, 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 tenés que volver al out front, agarra la soga, 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 agarra Dale, Maffer. Salto la soga. No puede estar cansada para saltar la soga. Vamos, salto. Va, 62, pia. Maffer, salto esa soga. Así como estás, quiero que saltes la soga, Maffer. Maffer. Si no sumas puestos ahora, no sumas más, Maffer. Va. Vamos, Maffer. No importa, sigo intentando. Si te trabas, no es motivo para hacer una pausa. Es motivo para seguir saltando, dale. Sigo. Te destrabas, Maffer. Vamos. Si no te trababa, seguía saltando, dale. Maffer, sigo saltando. Maffer, dale. Lo corto, Maffer. Cortamos todo. Dale. Maffer, tengo que seguir saltando. Te destrabás y seguís saltando. Te destrabás y seguís saltando. Dale, Maffer. Dale, dale. Dale, que esto se ha repetido. Dale, dale. Maffer, te estás trabando. Si no te trabás, seguís saltando. Y listo. Es una excusa para lavarse para descansar. Dale. Dale. Listo. Me destrabo y sigo saltando. 10 segundos. Tiempo. ¿Cuántos dobles? 10. Bien. Bien. ¡Suscríbete! Maffer, preparate No, dos minutos de pausa Queda un minuto diez Asegurate de semáfora Magnesio En 40 arrancas más Se resistía a saltar Maffer en cinco Tenemos ya el mismo peso del otro día Todo igual Va, tres, dos, uno, tres minutos Voy abajo Ok, listo Tienes 40, vas a 45 Cinco de cada lado Olito Es 45, 47, 50 Tomo aire, relajo Maffer Maffer, mirá Está fallando esto Recién pasó Pero lo piloto Trae, trae para vos Ahora sí Ahí está perfecto ¿Querés colchonetas? 47 y medio Sí, perfecto ¿Cómo Maffer? Dijo El de uno ¿El de uno o qué? El de uno de cinco Tráela para vos Ahí está Pausa 50 Vamos que hoy llegamos a 55 Maffer Vamos ahora Maffer Tomo aire Seguila trayendo para vos Seguila trayendo para vos Tráela Ok Tomate una pausa más Maffer Y cargas 50 kilos 52 Eh, 52 Perdón Metió uno a 25 El otro lado Sí Sí Prepárate en tres Dos Cuando vos quieras Maffer Dale que un tiro más Este y un tiro más Traela para vos No pasó nada Vamos Maffer Traela para vos Está quedándote adelante Traela para vos No pasa nada ¿El qué pasó? Sí, está quedando para adelante No pasa nada Eso es un regalo lo de ahora Dale Ya Maffer Listo Basta de magnesio Maffer Chau 15 segundos Último intento Traela para vos Ya Es todo Maffer Ok Ok Perfecto Tiempo S Ki Tiempo Muy bien Todas mejoras No Cuatro La Seca Tiempo 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 Sigue Tiempo Sigue Tiempo Tiempo No parabas para descansar. No paraba por el venizo, no paraba. Y bueno, por eso.